Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Cristina de una tacita de scrap por si pasas por aquí por primera vez y hoy vamos a hacer la parte interior, los cuadernillos de este journal que hicimos en el último vídeo y que bueno os recuerdo que lo hice con una de las colecciones que me mandó AA Atelier y que os dejaré por aquí abajo lo mismo que en el vídeo anterior los enlaces tanto a las colecciones que ellos me mandaron como a su tienda y bueno pues para que podáis entrar por allí a cotillear y a verlas porque la verdad es que son una preciosidad entonces bueno vamos a empezar haciendo los cuadernillos que teníamos pendientes y mirad yo he seleccionado de momento algunos de los papeles que voy a poner como portada en cada uno de los cuatro cuadernillos que vamos a hacer entonces voy a cortarlas primero a 21 de alto que es lo que quiero que tengan mis cuadernillos y voy a ir seleccionando las partes que más me gustan de las cuatro hojas que he elegido como portadas de ellos, de los cuadernillos dos de ellas las voy a doblar a la mitad justo, esto mide 12 pulgadas de ancho así que la mitad serían 6 pulgadas o pensad que en centímetros son 30 centímetros y medio bueno a la mitad la podemos doblar así, yo la voy a plegar para bueno pues para que quede mejor el pliegue y evitar pues que pueda rasgar el papel o algo así entonces esta la voy a plegar así a la mitad esta también a la mitad y ahora en estas lo que voy a hacer es que en la parte delantera quiero hacerle un pequeño bolsillo así que la voy a plegar pues como a cuatro centímetros y medio más o menos así y luego por el otro lado a la mitad de la hoja así y con esta voy a hacer lo mismo aquí a cuatro centímetros y medio así y por el otro lado a la mitad de la hoja que hemos dicho que eran 6 pulgadas la mitad ¿eh? yo es que como tengo aquí la medida en pulgadas y en centímetros pues bueno lo voy haciendo así entonces nos quedarían esta doblamos aquí así y por la mitad así esta lo mismo aquí así y así estas dos nos van a quedar así ¿veis? con un bolsillo aquí en la parte interior y luego estas van simplemente a la mitad una y esta vamos a alinearla bien que la he doblado ahí un poco y dos estas van a ser las tapas de nuestros cuadernillos vamos a ver que papelitos le vamos a meter dentro mirad he sacado ocho de ocho hojitas de estas que tengo teñidas con té y con café ¿veis? y vamos a plegarlas voy a meter de estas dos en cada uno de los cuadernillos entonces voy a plegar cuatro de ellas a la mitad así y otras cuatro voy a hacer lo mismo que he hecho con las hojas grandes voy a doblar esto lo voy a hacer un poco a ojo ¿eh? más o menos mirad el trozo que quiero que me quede de bolsillo más o menos así aquí y luego el bolsillo así esta por aquí esta la vamos a poner hacia adentro ahí esta así y esta la vamos a poner tal que así también y luego voy a utilizar papel craft de este que os he enseñado más veces que es de Clairefontaine son unos blogs que vienen con papel de tamaño A4 este es de 90 gramos o sea que es finito de momento estos los voy a doblar todos a la mitad así vamos a dejarlos aquí aparte y ahora mirad con estas otras dos hojas que tengo estas voy a meterlas en el interior de alguno de los cuadernillos entonces las voy a cortar más pequeñitas mirad esta la voy a cortar tal que por aquí así para coger justo el tren para coger esta parte y esta también voy a quitarle parte de aquí arriba así y parte de aquí abajo así y las voy a plegar a la mitad también mirad esta voy a coger que la mitad sea justo la mitad de la de la mariposa si luego necesito ajustar un poco el ancho lo ajustaré esta aquí y esta sí esta la voy a poner justo a la mitad así para que esta nos queden una página interior que al abrir pues se vea en este caso el tren y en este caso la mariposa luego le ajustaremos el ancho si necesitamos cuando lo metamos dentro de los cuadernillos y por último he cogido dos sobres de estos de de papel craft de estos tipo bolsa y vamos a hacer con ellos unos bolsillos así que los voy a plegar de momento a la mitad porque no sé si los voy a mantener abiertos cerrados que voy a hacer con ellos de momento lo voy a plegar así a la mitad uno y otro así y con todo esto voy a ordenarlo dentro de los cuadernillos a ver cómo nos queda pues ya he colocado las hojitas dentro de los cuadernillos y os enseño cómo quedan de momento mirad este queda así he ido alternando las hojas de craft con las hojas de teñidas con té y los sobres etcétera mirad veis este lo he puesto así he intentado pues que vayan cogiendo en algunas páginas un poquito de volumen porque esta es más clarita pues para que se vea la que está más oscura debajo veis en el centro tenemos esta que quedaba un poquito más larga y la he cortado un poquito para que nos quede aquí así un poco más pequeñita de ancho así veis esta la he puesto hacia este lado ya que el bolsillo estaba en este otro lado de aquí así este es el primero espero que quitar estos así el segundo nos queda así aquí le he metido uno de los sobres papel teñido craft aquí otro con el bolsillo en el centro el craft como veis aquí de momento no estoy metiendo ni hojas de libro ni de revista ni nada solo voy a jugar con esos papeles aquí la preciosa niña este nos queda así veis en este caso esta la he cortado un poquito para que se viera debajo y darle un poquito más de volumen al journal veis esta también la he cortado para que se viera el de abajo que es la de la mariposa así y el último pues es este que aquí va también sobre he alternado como veis en uno se he metido sobre y en el siguiente he metido de la hoja que iba en el medio para que más o menos tengan el mismo grosor este va con el sobre aquí el papel este de teñido craft el otro con el bolsillo el craft en el medio esta que queda aquí con esta mancha de la taza que la verdad es que queda súper bonita y la otra parte del sobre así que ahora antes de nada lo que voy a hacer mirad como nos queda esto de aspecto veis y más o menos todos si os fijáis tienen más o menos el mismo grosor lo que voy a hacer primero es que veis que esto queda aquí que se ve mucho el blanco del borde del corte así que voy a teñir todo lo que son las hojas de las colecciones les voy a teñir todo un poquito los bordes con la vintage photo bueno no mirad en vez de la vintage photo voy a usar la walnut stain que es el mismo color que usamos para aquí para que nos quede todo más o menos coherente venga pues voy a teñirlo y seguimos bueno pues ya le he tintado todos los bordes a los papeles decorados y ahora pues voy antes de coser los cuadernillos quiero pues cerrar los bolsillos hacer algún cosido en alguna página bueno poner algún bolsillo más que quiero aprovechar pues los restos que me han sobrado porque mi idea es en este journal no utilizar más que una colección para que veáis lo que puede dar de sí una colección a la hora de hacer un journal y bueno pues aprovechar estos restitos que me han sobrado para poner algunos bolsillos algunas bandas algunas cositas antes de que cosamos nuestros cuadernillos en el journal entonces vamos a empezar por nuestro primer cuadernillo tenemos aquí este bolsillo que lo voy a pegar simplemente voy a echar cola aquí en la parte de arriba en la parte de abajo lo vamos a extender un poquito así y lo cerramos y tenemos aquí nuestro otro bolsillo de la hoja de papel de la hoja teñida con té que en este caso mirad voy a hacerle voy a doblar un poquito hacia adentro así como medio centímetro voy a hacerle aquí un un dobladillo así para reforzar un poquito esta parte voy a entintarle un poquito los bordes así así y en lugar de cerrarlo directamente pegando aquí y aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer un cosido aquí decorativo y voy a cerrar con la máquina de coser aquí y aquí así ¿veis? le echo un cosido aquí y aquí para cerrar la página y luego aquí le echo un cosido así un poquito así aleatorio y ya tenemos aquí nuestro bolsillo hecho y este va tal que aquí bueno y ahora le vamos a poner pues algún bolsillo más vamos a ver en esta primera página va este bolsillo podíamos ponerle otro bolsillo pues mirad en esta de aquí vamos a coger uno de nuestros trocitos uno de estos por ejemplo vamos a coger una de estas partes por ejemplo hasta aquí vamos a cortar vamos a cortar por aquí así ahí lo vamos a colocar aquí así y mirad en este caso voy a coger esta troqueladora que tengo y le vamos a hacer aquí una pestañita la vamos a hacer en esta parte de aquí que tiene menos color la voy a colocar primero aquí así al borde ahí en la esquinita que esta parte me quede centrada aquí así y ahora pues la vamos a hacer otro como por aquí así vamos a coger una regla un cúter y vamos a cortarlo lo voy a alinear que me quede esta hendido de aquí alineado con esta parte de aquí y voy a cortar este trozo así le voy a tintar un poquito así los bordes y esto lo podemos poner como por aquí voy a ponerle ya un sellito ahí por ejemplo voy a coger estos de de creative expression de los numeritos estos que se llama dates from the past aquí os dejo la referencia por si lo queréis buscar este por ejemplo voy a coger esta tinta la versafine clair esta que es de hojas caídas que es un marrón oscuro que me gusta mucho y lo vamos a poner aquí y como esta hoja una vez que esté puesto esto ya nos va a ser más difícil trabajar con ella queda así un poco un poco lisa mirad voy a coger esta la distress oxide esta la salvage patina esta salvage no sé decirlo esta y vamos a hacer unas manchitas mirad he cogido un trocito de una bolsa de estas de plástico lo voy a poner encima de un folio en blanco para que lo veáis mejor voy a echar aquí un poquito de de la tinta le vamos a echar un poquito de agua así y con un pincelito de estos de abanico vamos a coger un poco de tinta y vamos voy a poner otro papelito debajo de esto para manchar lo menos posible de salpicaduras vamos a echarle unas salpicaduras por aquí quedan demasiado difuminadas o sea se ven poquito así que lo que voy a hacer es mirad voy a echarle un poquito más de agua así y directamente voy a coger el papel y lo voy a manchar así porque es muy clarito sobre el craft no se ve muy bien así lo voy a secar con la pistola de calor así ¿veis? vamos a hacer lo mismo pero ahora vamos a usar la walnut stain para darle un poquito más de de oscuridad ahí así y ya nos queda esto ¿veis? con otra con otro aspecto ya no nos queda tan plana esta página vamos a coger un poquito de pegamento y vamos a pegarlo en su sitio vamos a colocarla en su sitio esta ahí va aquí bueno pues vamos a ver donde ponemos otro bolsillo aunque creo que mirad voy a poner en este caso una banda para que no sean todos bolsillos aquí hacia abajo o laterales entonces aquí no vamos a ver aquí tenemos este 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 pues mirad aquí en la parte final esta que además yo creo mirad que le va a ir bien con esto vamos a poner este así como una bandita entonces vamos a cortarlo como por aquí así y lo voy a coser también en la parte de arriba y en la parte de abajo mirad para que no se me mueva para sujetarlo de primeras le voy a poner un poquito de cinta de doble cara de esta que tengo aquí estrechita así así y así cuando son hojas de estas así que son hojas finitas pues si puedo evitar poner pegamento líquido pues mejor y por eso intento coserlo lo que pueda esto hemos dicho que le vamos a poner así no sé si ha sido así pues casi me gusta más así a ver ahí así y ahora voy a hacerlo un cosido en zig zag aquí arriba y aquí abajo así veis ya tenemos en esta página una banda también para meter ahora aquí luego lo que queramos y vamos a ver al resto de páginas de este primer cuadernillo que le podemos hacer de decoración mirad en esta primera que se ve se adivina aquí quiero que quede destacando pero le voy a hacer también un cosido decorativo aquí en el borde así veis así nos queda aquí un poquito decorado pero no perdemos el espacio aquí para luego escribir o decorarlo como queramos en esta segunda página creo que le voy a hacer aquí un stencil un poquito de decoración vamos a ver mirad vamos a abrir esto aquí así mirad he cogido este este stencil que tengo aquí porque esta parte de aquí me gusta mucho y la vamos a poner aquí en el lateral y voy a usar los dos colores este que he usado antes el salvas pátina este como se diga y en este caso voy a coger el vintage photo también vamos a coger primero el no sé cuál de los dos pues mirad este el azulito el turquesa y vamos a ir dándole y ahora con la vintage photo vamos a ir alternando así por los huequecitos que nos han quedado y mezclándolo un poquito con el turquesa mirad se me han marcado aquí un poquito de esta parte de aquí que hay que tener mucho cuidado no lo he tenido pero no pasa nada bueno en esta parte de aquí de este lado le vamos a poner un sellito así en esta hojita de aquí creo que le voy a poner un trocito de lazo o algo así que sobresalga mirad tengo aquí este trozo de tela que le va muy bien a los colores de la colección veis y le voy a cortar un trocito y lo vamos a poner aquí vamos a cortar un trozo pues como así así lo vamos a rasgar mirad lo voy a pegar con un poquito de pegamento de barra para mantenerlo en su sitio a ver dónde vas para abajo ahí así un trocito aquí así y por el otro lado por aquí y me lo voy a llevar a la máquina y también le voy a hacer aquí un cosido ahí está mirad veis a ver saca de aquí le he dejado los hilitos aquí largos así para que quede aquí un poquito más de textura también así y este iría tal que así veis que nos combina muy bien también con los colores que le hemos puesto aquí de la de la tinta esta distres bueno pues vamos a ver esta nos quedaba así esto lo voy a dejar así sin hacerle nada esta le voy a redondear un poquito las esquinas con esta de una pulgada así y así vamos a intentarle este trocito ahí así mirad para esta página quería que me contrastara un poquito que no quedara aquí el craft y ahí debajo el craft entonces he cogido una hojita de un cuento de un libro de cuentos y lo que voy a hacer es que voy a rasgarla así y la voy a pegar aquí y luego voy a recortar lo que me sobra y vamos a hacer un cosido alrededor entonces voy a dar solamente un poquito así por los bordes y la voy a colocar así voy a cortar todo esto que me sobra y ahora voy a hacer un cosido toda esta parte de aquí y todo alrededor de la página mirad veis este es un efecto que me encanta para poner así las páginas con el cosido alrededor y nos queda vamos a colocarla en su sitio ya no nos queda esto tan todo craft 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 bueno entonces bueno aquí no voy a hacer nada más en esta de momento tampoco aquí le voy a hacer otro estarcido con el stencil lo mismo que he hecho en la otra página con el mismo stencil y los mismos colores en esta le voy a poner otro sello en esta no vamos a hacer nada de momento y esta la dejamos como está y como este vídeo si no se va a hacer eterno lo que voy a hacer es que fuera de cámara voy a decorar siguiendo los mismos elementos y los mismos patrones más o menos que he hecho en este cuadernillo voy a decorar los otros tres y ya los cosemos a sus tapas pues ya tengo los cuatro cuadernillos veis con los cosidos los bolsillos que le quería hacer antes de antes de coserlo ahora os los enseñaré después todas las páginas lo que he hecho lo que como han quedado y lo que vamos a hacer ya es coser estos cuadernillos a las tapas pero primero tenemos que hacer los agujeros en nuestro lomo así que voy a coger un corcho de estos para poner ahora aquí abajo mira tengo aquí esta plantilla que bueno yo estas plantillas cuando las hago para un lomo lo que hago es que las hago normalmente en un cartoncillo de manera que me sirvan para posteriores journals o posteriores álbumes que quiera hacer con esas mismas dimensiones por eso está hecho en este cartoncito si no se puede hacer en un papel perfectamente entonces mira tiene 22 centímetros de alto que es el mismo alto que tiene nuestro nuestro lomo y 4 centímetros de ancho que es el mismo ancho que tiene también nuestro lomo y luego para saber dónde tengo que hacer los agujeros pues he tirado una línea a 3 centímetros de la parte superior y a 3 centímetros de la parte inferior y otra en lo que es en medio que son 11 centímetros la mitad justo y luego para los 4 cuadernillos he marcado a 0,5 centímetros medio centímetro a cada lado y luego un centímetro entre cuadernillo y cuadernillo entonces va 0,5 1 1 1 y 0,5 centímetros y ya está y en las intersecciones es donde hago los agujeros así que vamos a colocar esto en el lomo así para que nos sirva de plantilla le voy a poner unas pinzitas así y con un punzón vamos a hacer los agujeros yo los agujeros ya sabéis que siempre los hago de fuera a dentro porque al empujar con el punzón lógicamente van a quedar ahora lo vais a ver unas pequeñas protuberancias del cartón que quiero que me queden hacia adentro y no hacia afuera así que como ya tengo los agujeritos marcados en mi plantilla es muy fácil solamente tengo que hacer los agujeros en el lomo ahí los tenemos ¿los veis? mirad ¿veis? eso es lo que os digo que siempre sobresale un poquito hacia adentro al hacer el agujero con el punzón por lo tanto esto yo quiero que me quede hacia la parte interior que no se va a ver con los cuadernillos bueno pues ya tenemos los agujeritos listos y ahora vamos a coser nuestros cuadernillos ya sabéis que yo normalmente empiezo de atrás hacia adelante pero en esta ocasión como los de atrás todavía no los habéis visto por dentro pues voy a coser primero el que va arriba el de primera posición entonces vamos a colocar nuestro cuadernillo en el orden que queramos vamos a asegurarnos de que están todas las hojas bien alineadas si hay alguna que queramos que esté centrada porque no es es más pequeñita de alto por ejemplo esta pues la vamos a colocar ahora es el momento de colocarla en la posición que queramos le voy a poner unas pinzas para que se me sujete así mientras hago los agujeros mira he cogido un folio o sea un DIN A4 que tiene el alto que tienen mis cuadernillos del mismo alto porque tiene 21 centímetros igual que mis cuadernillos y lo que he hecho ha sido que lo he alineado con el lomo lógicamente los cuadernillos son más pequeñitos que el lomo entonces lo he alineado aquí junto al lomo para dejar más o menos la misma distancia por la parte superior que por la parte inferior que va a ser medio centímetro más o menos y he tirado una línea aquí donde están las líneas de donde van los agujeritos una ahí otra aquí y otra aquí y ahí simplemente he hecho un agujerito ¿veis? con el punzón ya tengo los agujeritos preparados así que ahora con esto cogemos nuestro cuadernillo lo vamos a colocar aquí en el medio asegurándonos que la parte de arriba me coincide con la parte de arriba de mi cuadernillo lo voy a sujetar con las pinzas para que no se me mueva ahí y ahora voy a hacerle los agujeros normalmente ya sabéis que yo utilizo un libro y lo pongo en el medio habréis visto en otros vídeos en este caso lo voy a hacer simplemente así voy a colocar ya el punzón en el agujerito de la plantilla que tengo voy a cerrar mi jornal y voy a empujar hacia adentro hasta que salga por el lomo lo veis pues ya está uno me voy al de en medio dos y tres y esto lo haría con todos los cuadernillos vamos a quitarle nuestra plantilla pero voy a dejar todavía colocada la pinza que siempre ayuda para que no se muevan los papeles mientras cosemos así y vamos a coser nuestro cuadernillo en nuestras tapas este es el primero voy a coger mira tengo aquí uno que es de un color es hilo de este de bordar como veis pero es un color que es muy parecido al lomo como ya tiene tanto color esperad voy a subir un poquito de la cámara así como tiene tanto color ya la imagen no quiero darle más color al resto quiero que el resto quede más desapercibido así que le voy a dar este hilo que como veis tiene un color muy parecido al del lomo así que vamos a coger unas hebritas ya sabéis que yo suelo coger de hebra tres veces el alto de mi cuadernillo dos y tres enhebramos una aguja de estas que tienen el ojal grandecito para poder usar este tipo de hilo y vamos a coser pues como siempre empezamos por el agujero central de dentro a fuera ahí está y lo llevamos a la fila de cuadernillo que necesitemos en este caso es el primero pues va al primer agujero de la primera fila de nuestro lomo ahí dejamos una hebra un poquito larga en el centro para poder luego atarlo y vamos al agujerito de la parte superior y al agujerito de la parte superior de nuestro cuadernillo así bajamos al agujero inferior así y al agujero inferior de nuestro lomo volvemos al agujero central mirad aquí se me ha quedado he pinchado el hilo ¿veis? lo he metido a través del hilo que estaba ya aquí fuera así que nada lo vamos a desenredar antes de hacer el nudito nos aseguramos de tener una hebra a cada lado por debajo de la de esta del hilo central que nos quede una hebra a cada lado y hacemos un par de nuditos uno y dos y cortamos el hilo y ya tenemos cosido nuestro primer cuadernillo voy a coser exactamente igual los otros tres y ya os enseño como ha quedado por dentro pues ya he cosido todos los cuadernillos bueno los cuatro ¿veis? queda muy el color la verdad es que queda muy parecido al del lomo así nos queda la parte de atrás así la parte de adelante y bueno vamos a ver cómo han quedado por dentro esos cuadernillos que no está decorado del todo todavía este jornal pero bueno si ya con algunos elementos más entonces bueno este es el cuadernillo que me visteis hacer aquí en el en el vídeo ¿veis? con estas paginitas aquí el bolsillo este grandote aquí está la página del tren que es una preciosidad esta otra que poníamos dos hojas y la cosíamos en el medio esta con el bolsillito aquí esta otra vez con el stencil este en dos colores la etiqueta bueno este es el que me habéis visto aquí tenemos esta banda para meter aquí pues lo que queramos y os enseño el resto mirad el segundo cuadernillo le he puesto con la misma tela en los trocitos de tela que me han sobrado de aquí le he hecho aquí otro bolsillo que he cosido mirad veis a los dos lados y tenemos aquí pues para meter fijaros un tag yo lo que es los tags las tarjetas no lo he hecho todavía lo iremos lo iré haciendo y bueno pues puede que me veis por aquí por el canal rellenando algunas de sus páginas pero veis simplemente es una bandita ahí más papel craft mirad aquí esto es uno de los sobres que lo he cortado por aquí lo he pegado y he cortado el borde entonces tenemos espacio mirad me ha sobrado yo creo que me ha sobrado solamente estos tres trocitos a ver no miento esto es lo que me ha sobrado de toda la colección todo lo demás lo he utilizado entonces os decía mirad aquí tengo espacio para meter algo en el sobre aquí tengo espacio para meter algo también en el sobre y aquí mirad bueno voy a coger este tag chiquitito mirad tengo espacio también para colocar aquí algo si quiero aquí le podremos poner una frase o bueno ya veremos como la adornamos mirad aquí hay otro bolsillo grande con la hoja esta de papel teñido con té y lo que he hecho ha sido que la he cosido a la hoja que hay debajo ves a esta hoja siguiente pues la he cosido así así y así de manera que nos queda aquí un bolsillo y aquí otro bolsillo grandote para meter pues muchas cositas aquí estas páginas no las he querido cubrir porque a mí es que que se vean así los cosidos en el craft me encantan así que bueno el día que le vaya a decorar la página pues ya veré qué hago esta es otra página como la que hicimos en el primer cuadernillo exactamente igual aquí una hoja de papel craft aquí está la otra parte del bolsillo veis que tiene aquí pues espacio para meter lo que queramos y aquí otro bolsillito para bueno lo voy a poner así para que se vea mejor por este lado pues para meter otro tag una tarjeta o lo que sea mirad este bolsillo este es uno de los sobres que hicimos os acordáis hace poquito en el canal que utilizando las bolsas de té bueno os dejaré el enlace al vídeo por aquí abajo por si no lo habéis visto entonces he utilizado uno de los recortables de la página de recortables lo he recortado y he recortado también la mariposa que venía en la paginita de recortables y la he cortado aquí por la mitad así la mariposa y le he colocado las alas para que se viera más por la perspectiva que tiene que el niño está mirando hacia allí pues he puesto las hojas las hojas las alas un poquito más grandes por aquí que por aquí bueno para mantener un poco esa perspectiva y bueno un clásico y lo he pegado como os digo en este sobre que es de los que hicimos el otro día y lo he pegado mira del sobre en la parte de atrás he pegado solo por aquí y por aquí de manera que aquí me queda también espacio para meter aquí un tag una tarjeta lo que quiera y luego por la parte aquí de dentro pues tenemos espacio por supuesto para meter también lo que queramos en el sobre bueno vamos a ver que más por aquí más papelito aquí no he hecho nada especial aquí tenemos el otro bolsillo que habíamos doblado simplemente la página un cosidito en esta mirad en esta que es una hoja de craft lo que he hecho ha sido con uno de los trocitos le he cortado aquí un poquito las esquinas le he puesto un sello y lo he pegado de manera que me quede aquí otro lo he pegado por aquí por aquí y por aquí de manera que me queda aquí un bolsillo pero además me queda aquí pues un pequeño un pequeño tab un pequeño tabulador que me sobresale una pequeña etiqueta bueno aquí otra de las hojas teñidas con como hicimos en el primer cuadernillo con las tintas distrés para darle un poquito más de interés aquí otro lacito igual que pusimos también en la primera página esta es la página de la mariposa o de la polilla esta que me encanta queda súper bonita no le he hecho nada aquí otra paginita siguiendo el mismo estilo de pegar aquí un trozo rasgado y coserlo aquí va otro bolsillito en este caso le he puesto hacia este lado otra página con stencil también en los dos colores que hicimos en el vídeo antes aquí le he puesto un bolsillito triangular en este caso como veis no está cosido a la página sino que es un cosido falso yo he cosido la pieza y luego la he pegado veis por atrás no sobresale el cosido y aquí pues para meter una tarjeta o lo que queramos y aquí en la parte trasera de este cuadernillo en la última página pues simplemente le echo aquí un bolsillo con un mordisquito con un trocito de papel decorado para hacer aquí otro bolsillito bueno y en el último cuadernillo que es este pues mirad le he hecho aquí otro bolsillo he decorado también un poquito la página con unas manchurrones de estos con unas manchitas de la Distress Oxide en los dos colores aquí en el en el sobre en el segundo sobre que habíamos puesto he hecho el mismo bueno pues el mismo aspecto de las hojitas que hacíamos rasgando una hoja de libro y pegándolo en la mitad pero en este caso en el sobre y he recortado este precioso escarabajo que me encanta de la página de recortables y lo he pegado así entre medias de los dos para dar este aspecto que bueno que está ni en un sitio ni en otro la verdad es que me gusta mucho y aquí pues le he puesto un sellito aquí le he hecho un cosido en esta página aquí he utilizado otro de los extensis un poco diferentes pero vamos con la misma gama de colores para que no quedara todo igual aquí otro bolsillito que es una de las hojas también plegadas y cosido aquí solamente otro de las tiritas de tela más stencil aquí aquí mirad con un trocito de que es un trocito es de este un trocito de restito que me ha quedado de una de las páginas pues he hecho aquí una banda veis que está cosida aquí a los dos lados es una bandita aquí así y le he pegado un trocito de papel rasgado de un libro y con otros dos de los recortables la bombilla y uno de los sombreros le he puesto el sombrero como si fuera encima de la bombilla que me hace mucha gracia la verdad y lo he pegado para que nos quede aquí espacio pues para meter también tarjetas tags o lo que queramos en la otra parte del sobre lo he dejado sin hacer nada simplemente le he puesto uno de estos tabuladores con un eyelet en color bronce para poder colgar de aquí luego pues un lazo o un charm o una cadenita lo que queramos en esta página le he puesto un sellito de estos de texto que parece un texto antiguo y un bolsillito aquí con forma triangular en este caso mirad veis si está cosido por este lado lo mismo que el otro era el falso cosido en este caso he hecho el cosido primero en la parte de aquí de la pieza y luego esta parte de aquí y esta de aquí si la he cosido al papel y ya está esta es la última página que tiene esta preciosa preciosa ilustración de la niña que es que no me puedo gustar más pues espero que os guste el jornal yo estoy segura de que le voy a dar muy buen uso porque me ha encantado me encanta la colección y creo que me puede dar mucho juego así que bueno os dejaré como os he dicho aquí abajo enlazado la tienda de AA Atelier los enlaces a las colecciones para que las podáis ver si os gustan y nada más si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a me gusta si todavía no os habéis suscrito suscribiros dadle a la campanita para que Youtube os avise de los próximos vídeos que vaya subiendo al canal compartir el vídeo si creéis que alguien de vuestro entorno puede estar interesado en él y nos vemos en el próximo vídeo para tomarnos otra tacita de scrap hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!